Esto es Proyecto Sonidero.com Vamos a bailar uno de los temas musicales que presenté precisamente en la época de oro del ambiente de los sonidos en México Algo que nació precisamente cuando estaba la salsa erótica con grandes intérpretes boricuas Tales como Eddie Santiago, Frankie Ruiz, Lalo Rodríguez Y esto nos dice, estás enamorada de un amigo mío Agarren su pareja, vamos a bailar Esto es una cumbia En la época de la salsa Agarren su pareja, vamos a bailar Esto es una cumbia En la época de la salsa Venga, sabroso Ahí están las vaqueritas, mira Las vaqueritas bailan Gracias, Palliso Bien, sí, boné Gracias Ajá Ya llegan los porcayos La bala de deseo Colonia Buenos Aires Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Saludo para los boquiachis Colonia Guerrero Esas güeritas Y sus nietas Esa para el sonido Sonido viento negro Quiere su candelazo De corazón Recordarles vivir con la bella época de oro En el ambiente de los odios de México Recordando Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Este tema en especial Para mis ahijados Los sopos de la colonia Guerrero Un solo en especial Para oír los tambores Como dicen Esos incorregibles El nativistas Y de un amigo mío Échale Esa banda frasosa, ¿sabes no? El chiluso, el mayas El tigua Tipo frasoso de corazón ¿Y cómo dice? ¿Qué dice? ¿Ah? A las carnitas En la nueva Azacualco El Güero Esa para el pareja de la 425 Andale ¿Qué dice? Para el sonido fantasma De la ciudad de México Quiere su candelazo Sonido viento negro Dos candelazos Estás enamorada En la nueva Azacualco 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 Ya llegó La Tropicandente Radio Saludos En especial A los porcayos De Santa Marta, Catigla Ahí está la clica de Santa Marta Sintoniza 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 ¡Ándale! Almigua Blanquita, mira. Allá en la Recursión de Santa Marta. Dormitorio A, 204. Hoy con el oso Candela, Jorge Frausto. ¡Échale! ¡Venga, sabrosos! Un saludo. ¡Venga, sabrosos! Para el famoso Raimundo Gómez, el Cherokee. Aparte, sobrinos El Sapo, Hilario, Elsa y Viana. Los sobrinos del Cherokee, mi maestro el Cherokee. ¡Venga, sabrosos! 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 Nadie te dijo ¿Quién era yo? ¿Qué te dijo? Yo soy el hijo De quién? De Guahuancó De las guillas del mar Beso y un rumor ¿Ya? ¿Cómo dices? El hijo del Guahuancó Un saludo, un candelazo Para el sonido fantasma De la ciudad de México Esos incorregientos De nativitas Los incorregibles Nativitas Para el pareja 425 ¡Échale! ¡Vaya por el club del montón, mira! Amigo Lalo El club del montón Ahí con el oso candela ¡Ándale! Nadie te dijo ¿Quién era yo? Yo soy el hijo De Guahuancó Yo soy el hijo De Guahuancó Y me lo concluyó Y me lo concluyó Nadie te dijo ¿Quién era yo? Yo soy el hijo De Guahuancó Y me lo concluyó Y me lo concluyó Hay gente de las armas Hasta Prados de Aragón Mira Ese tope Amigo Capu Mera Sonia Organización Belga Belga El amigo Balcázar ¿Quién es un candelazo? ¿Quién es un montuno? ¿Quién es un candelazo? Nadie te dijo ¿Quién era yo? Yo soy el hijo De Guahuancó Yo soy el hijo De Guahuancó Y me lo concluyó Sabó Nadie te dijo ¿Quién era yo? Yo soy el hijo De Guahuancó Ya se va Ya se va A salsa de fruto Ay jóvenes Continuamos adelante Con ustedes hoy en esta noche Quiero saludar cordialmente Para mis adicados de la Colonia Pensador Mexicano Los Hieleros De la PM También para los Uvas del Carmen Hoy nos acompañan Muchas gracias Algo con el ritmo del club Para el Club Puerto Rico Hoy nos están acompañando Muchas gracias El Club del Motón Y el tema nos dice Eso es Sol Montuno Era El Pío Gato Como flor de caña Y cada color Abajo la mañana Con los reflejos del sol Jugaba por la mañana Con los reflejos del sol Sol Pero llegó el invierno La pobre se desojo La regaba con mi llanto Pero mi flor se murió Murió en la flor de caña La pobrecita murió La busco y no la encuentro Se la ha llevado mi Dios Se la ha llevado Se la ha llevado No sé pa' dónde se la llevo Ay, pero mira Costa Rica, cosa buena Papayito de mi vida No sé pa' dónde se la llevo Si se la ha llevado Se la ha llevado No sé pa' dónde se la llevo Ay, se la ha llevado Se la ha llevado No sé pa' dónde se la llevo No sé pa' dónde se la llevo Que se la llevo Se la ha llevado Ya me ha dejado No sé pa' dónde se la llevo Vaya cosa rica Va a llevar el sabor Vaya Venga, ritmo Sabroso O sala Escucha ritmo No sé pa' dónde se la llevo Oye, lo sé pa' dónde se la llevo Se la llevo Ay, pero mira Costa Rica, cosa buena Papayito de mi vida ¿Para dónde se la llevo? Si se la ha llevado Se la ha llevado No sé pa' dónde se la llevo Ay, se la ha llevado Se la llevo Y sus rorros son No sé pa' dónde se la llevo Allí en Valle del Chalco Que se la llevo Que se la llevo Ya me ha dejado No sé pa' dónde se la llevo Esa noche Jorge Frasoloso Costa Rica Salón Caribe ¡Echale! ¡Echale! ¡Ahí se encuentra! Los amigos de Enigas A la Colonia Romero Rubio ¡Oh sala! Ahí te ven lo que me gusta Mira ¡Ve que esa guitarrita! ¡Oyelo! ¿Cómo dice? ¡Pablo Macamón! ¡Esa lupa lacra! ¡Era democracia! ¡Echale papi! ¡Esa noche Alonso Candela Jorge Frasol ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Vámonos Macamón! 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 ¡Guitarrita! ¡Oyelo! Se la he llevado, se la he llevado No sé pa' dónde se la llevo ¡Ay! Pero mira, cosa rica, cosa buena, papayito de mi vida El último pedacito dice ¡Vámonos pa' Campo! ¡Esta para el genalo de la rumba! ¡El enano! ¡Vámonos! Allá arriba es a... A Pedro Pártir ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!